Y el número de trabajadores que va a generar esta obra es de 22. Por lo tanto, yo creo que también hay que tener en cuenta que es una enorme inversión para nuestra ciudad, que queremos destinarla precisamente a esta zona, que quizá lo merece más, y un poco también sintetiza la política de desarrollo urbanístico que propone este gobierno, priorizando al peatón y el espacio público sobre la presión del tráfico y también disciplinando un poco los hábitos de esta ciudad. As obras posibilitan a súa unión a travesía o eliminar parte do treito rodado da rúa Ponte Caranza. Na práctica, limitas esta travesía a un socarril en dirección subida, redúcese o tramo da rúa Ponte Carreira e reubícanse e definense os espazos para o estacionamento de vehículos. Pues yo recuerdo el primer día que estuvimos en esta obra, yo creo que ha sido la única vez en mi vida que me han recibido antes de empezar una obra con cohetes, y que además nos recibieron un montón de vecinos, la directiva de la asociación en pleno y otros vecinos, por la sencilla razón de que no se creían nada, no creían posible que esta zona, en principio que mucha gente considera marginal y nosotros desde el gobierno municipal nada de eso, esta es una zona como otra cualquiera, pues ellos creían que jamás nadie invertiría nada, y este gobierno municipal lo está haciendo. O alcalde Vicente Irizarri manifestou a súa satisfacción por esta obra que estará lista en Navidades. Es una enorme satisfacción que el equipo de urbanismo y de obras del Concello hayan estado muy profesionalmente detrás de esta obra, día a día, resolviendo los pequeños inconvenientes que siempre van resolviendo, que siempre va habiendo, pero los han resuelto con el consenso tanto de la empresa como de los propios vecinos. Esta es la velocidad que nosotros queríamos que fuese la velocidad típica de Ferrol, hablar de las cosas, empezar a hacerlas y rematarlas, aquí en Telleiras, en la Plaza de España, próximamente en el mercado de Caranza, allá en donde hay una demanda por parte de los vecinos, una demanda razonable. Así, os veciños de Caranza poderán comenzar o ano con una nova travesía e una nova praza que, sen dúbida, servirá para mellorar a calidad de vida da zona e valorar máis económicamente as súas vivendas. Satisfacción en una tarde gris como é esta, el ver algo tan luminoso como esta obra en Telleiras que yo creo que demuestra que Ferrol, de día en día, va hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!